A ver, ondas, ondas, no creo que me cae mal, aquí está, míralo, ándale mocoso ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal, por fin ha llegado el momento que hemos estado esperando durante años El día de hoy vamos a jugar The Last of Us Parte 2 y quiero agradecerle muchísimo a Playstation Latinoamérica porque se rifaron y nos regalaron un código para que pudiéramos probar este juegazo Así que muchísimas gracias y sin más preámbulos no te olvides de suscribirte, activar la campana de las notificaciones, dejar tu like y vamos a comenzar con esto Un juego de Naguida No sé qué sucedió Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría Pero cruzas medio país con alguien Ella quería hacer algo útil con su inmunidad Tal vez empecé a creerme todo el... asunto de la cura Tal vez yo solo quería ayudarla Y luego llegamos Hallamos a los luciérnagas Gracias a ella Iban a poder desarrollar una cura El problema Era que moriría ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela Es nuestro futuro Piensa en las vidas que podremos salvar Santo cielo, Joel ¿Qué hiciste? La salvé Vamos Detengo Detengo ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! Maldición Eso es... Demasiado Demasiado. ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que... su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que regresar. No manches, ¿qué imponso está esto? No puedo creer que ya lo estoy jugando por fin, ¿eh? No puedo creerlo. No me lo puedo creer, en serio, que ya lo estoy jugando por fin. No te olvides que si te gusta la serie, apoyarla fuertemente con tu like es gratis totalmente. Y pues entre más apoyo tenga, más rápido la seguimos subiendo. También es importante que te suscribas y activas la campana de las notificaciones. Para que de esa forma YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo episodio. Porque él va más rápido que yo. ¡Písale, Joel! ¡Dale, Joel! ¡Písale! No le pisa. Creo que esa es la intención, que él vaya más rápido. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Caray! ¡Puedo creer que ya por fin lo estoy jugando! Galopar L1 ¡Ah, ok! Ya, ya, ya vi cómo. Lo dejo apretado. Ok, sí, sí, sí. Lo dejo apretado y ya con eso galopa. ¡Oh, oye! Ya está más grande la... Ya está más grande su pequeña ciudadela más de lo que estaba antes, ¿no? Sí, mira. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Apresen bien todos estos gráficos. ¿Se ve? ¡Oh! Y déjenme decirles que en un video En un video es difícil Apreciar Completamente Cada detalle, porque ustedes sabrán que No importa con qué calidad subas el video Youtube siempre termina Bajándole muchísimo la calidad A ello, sobre todo cuando está en movimiento Si es una imagen estática Ok, la puedes ver, la puedes apreciar Con toda la calidad Pero cuando hay movimientos Así muy rápidos Le baja mucho la calidad Entonces no puedes apreciar cada detalle Lo cual me duele Porque en serio Está muy bonito todo, está bien cuidado Está muy muy bien cuidado Todo el entorno gráfico Agua, agua, agua Te me quieres estampar en un árbol Apenas empezando en el primer capítulo Y ya te me quieres estampar Espérate, no Hemos llegado Gate East 2 Branly, Branly Este caballo no frena Este caballo no frena Nada más da vueltas Ahí está Ahí está, ya Estoy controlado ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar, no? Sí Chulada Vamos Bien, yo me encargo Tú sigue ¿Seguro? Sí Muy bien Sobre lo que hablábamos antes No sé si hubiera hecho otra cosa Me lo llevaré a la tumba si es necesario Te veo luego, Tommy Vamos En pocas palabras Lo que le dijo es que Que no se sienta del todo culpable Porque Porque es entendible la situación O sea, no cualquier persona Sacrifica a otra para A otra Y que te encariñaste con ella Porque no es nada más una niña cualquiera Sino que él se encariñó con ella Terminó queriéndola y pues Ya es complicado Hola ¿Eli? Por eso querían tecnología, mira Cielos Casi me da un infarto Intenté tocar, pero Hey Hey ¿Qué pasa, Joe? Solo pasaba Todos Están hablando de lo impresionados Que están contigo Y De todo Lo que ayudas Qué bien Sí Tommy y yo salimos el otro día Y Él Me contó un chiste Y pensé en ti Es Diablos Lo olvidé, pero Tenía que ver con un reloj ¿Cómo? Joe, es Bastante tarde Y tengo Que levantarme en unas horas Sí, sí Lo sé Lo sé Voy a dejarte descansar Solo Quería mostrarte algo Solo dame Un segundo ¿Qué es eso? Algunas personas la llaman guitarra Gracioso ¿La escuchamos? Ok 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 Prométeme Que no te reirás No lo haré En serio Confío en ti Ok Usa L para elegir Un acorde O sea, así Y luego desliza para rasguear ¡Oh, yo toco la guitarra! Órale If I ever were to lose you I'd surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I've no need for anymore As I believe And I believe Cause I can see Our future days Days of you and me There you go Ahí está Pues Eso no estuvo mal Lo tomo como un cumplido Toma, es tuya No No, 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 no No sé nada sobre esto Prometí que te enseñaría a tocar Es verdad ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí Ok 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 Tú ¿Recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor De comerse un reloj? Que consumes tiempo Qué mal chiste Sí Descansa The Last of Us Parte 2 Todavía ni siquiera empiezan los trancazos Y ya estoy disfrutando esto Ya creció cuatro años después Ah, mierda Ah, diablos Hola Buenos días Perdón Me quedé dormida Dame un segundo para vestirme Escuché que tuviste una noche interesante Yo Yo Ella me besó Sabes muy bien cómo es Dina No significó nada Yo me refería a tu pelea con Zed Espera ¿Besaste a Dina? ¿Besaste a Dina? Oh Pensé que... ¿Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? No Seguro quería ponerte celoso No quise... Yo nunca... Oh, mierda Qué incómodo Solo bromeo contigo No me importa Vístete Eres el peor Pero no está bien lo que hiciste Agarra tus cosas Vamos tarde Se quemó sola Huele bien Se quemó sola Por eso no debes de abrir el hocico hasta que no te asegures bien de qué caramba se está hablando la gente Porque siempre terminas regándola A ver, aquí no hay nada Digo, yo ando en busca de mis coleccionables como siempre, ¿no? Mira, hablé mangas No, que son cómics Ah, sí, pues sus cómics Le encantan los cómics a él Es verdad Aquí está mi chaqueta Bien La fusca No puede faltar Claro Mira Todo Bien empacado Este tiene pósteres y todo, vean Pósteres O sea, nada más porque Porque estamos en un futuro post-apocalíptico Si no, Ellie, sería bien freaky, ¿no? Sería súper freaky A lo mejor hasta sería otaku O algo así, no sé Ay, sí, claro ¿Se levantó Joel? Hay presencia de infectados al norte Podrían o mandó a explorar temprano con Tommy Ah, qué mal Sí No creo que pudieran dormir Al menos no tanto como tú Cállate Ya me iba a levantar En serio ¿Tienes todo? Sí Ok, volvemos a la camina Prepárate Todos están hablando de ti hoy ¿Qué? Déjame ver si lo entendí Besaste a Dina Ella me besó Lo que hizo que Seth te dijera Una palabra fea Sí Luego Joel lo derribó Más bien lo empujó Y luego te enojaste con Joel Me confundes Fue una noche extraña Suena muy emocionante Escuché ahí algo medio raro Me pareció haber escuchado la voz de Joel Al loco Al loco ¿Dónde está? El comedor Es sobre Seth Ni idea Solo dile que no me viste No ¿Dónde está tu lealtad? ¿Disculpa? Tu lealtad, maje Tu lealtad Oye, entonces Estamos bien ¿No? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto Dina y yo terminamos Lo sé No quería que pensaras que Ellie Estamos bien No, no, no Era novio de Dina Yo pensé que era novio de Ellie Ok Ok, cuando dijo acabamos de terminar Pensé que era novio de Ellie Ya, ya, ya entiendo ¿Qué hay aquí? Ya entiendo Mira, un perrito Ven para acá, perrito Hola, viejo Sí, necesitas unas caricias Te dicen viejo Porque estás canoso Pobre perro Canoso ¿Y ahora qué? Oye, está bonito Hola, Jesse Ah, hola Parece que estamos en el viejo oeste O algo así Y está todo nevado Bien bonito Casas iluminadas ¿Es navidad o qué? ¿Esto ¿Acaso esto es navidad? ¿Quieres desayunar algo? No ¿Dónde está María? Atrás Atrás O sea Ok Atrás de mí, no Va a ser atrás de este Permiso Ellie Ahí estás, ven ¿Es ella? Seth quiere decirte algo No me interesa lo que piensa ese intolerante Hazlo por mí Por favor Ah, bien Seth Seth, ven aquí Mierda Hola Mira Anoche Yo tomé demasiado Claro Solo intento disculparme María me dijo que Dina y tú se van Les hice unos sándwiches Ok Son de carne Gracias, Seth Sí Pues, ah Tengan cuidado Sí Muchas gracias ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes Huelen bien Todos tuyos ¿Seguro? Está bien Los acompaño Ok Ok Son de carne Sándwiches intolerantes Se pasó Ok Ya sé de dónde va esto Creo que puedo imaginarme En mente ¿Qué es lo que pasó? Quiero que relieves a Tommy y a Joe Han estado fuera por mucho tiempo ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste Deberían llegar hoy Ten cuidado Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente Por supuesto Iba a revisar los senderos Necesito que alguien más me cubra Eli ¿Conoces los senderos? Creo que no Dina lo ha hecho varias veces Haré que ambas se encarguen Eli ¿Puedo hablarte un momento? Ok ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joe María Realmente le importas Y sé que no era su intención No pasa nada ¿Sí? Sí Ok Ok Perdón por meterme Cuídate Gracias Ey, Dina Las misiones Dame un segundo Llevarías a tu novia a los establos, por favor Oh, por Dios Oye, Dina ¿Podemos hablar? Oigan, chicos ¡Una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! Hola 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 Quería disculparme por haber huido anoche Oh, está, está bien Lo entiendo Es que Me sentí mal ¿Por qué? Porque Comencé todo este asunto Es que no debí besarte delante de todas esas personas Y yo Tomaste mucho, está bien Sí, pero no quiero que pienses que No, no lo malinterpreté ni nada Solo ¿Sabes qué me encanta de ti? Que me dejas terminar mis oraciones Bueno Pues creo que deberíamos irnos Sí ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico ¿Y si lo golpeas? Claro que sí ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándele! A ver Agarro bolas de nieve con triángulo Y aviento con ¡Ándele! ¡Cómete esto! ¡Ándele! ¡Mendigo moscoso! A ver ¿Ondas? ¿Ondas? ¿Ondas que me cae mal? Aquí está, míralo ¡Ándele, moscoso! ¿Te gusta? ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? ¡Ándele, moscoso! ¡Trágatela! ¡Toma! ¡En tu cara! ¡Toma! ¡Tragas nieve! Ahí va ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Se quiere ir! ¡Se quiere ir! ¡Se quiere ir! ¡Tómala, mocoso! ¡Ándele! ¡Qué cayosa! ¡Ah, sí! ¡Diablo! ¡Ándele, mendigo mío! Ese de arriba se está manchando, ¿eh? ¡Ándele! Ya le di a los tres Tiene nieve en el cabello Oficialmente le... Oficialmente le di a los tres ¿Y es en serio? ¡Apestas! ¡Oh! ¿Pero cómo la has evado? ¿De dónde vives, Alex? Ya, ya, ya voy a ganar Ya voy a ganar Ya les voy a ganar Ya les voy a ganar ¡Éndele! ¡No es justo! ¡Coman esto! ¡Oye! ¡Hey! ¿Qué se siente? ¡Raseya! ¡Ayuda! ¡Nunca se saldrá con la tuya! ¡Bolita! ¡Eli! ¡Eli! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Largo! ¡No! Pensé que también le iba a hacer bolita Supongo que me lo busqué, ¿no? Sí Vamos Creí que le haría bolita también Yo sí le hubiera hecho bolita también Ah Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo Quiere relevar a Joel y Tommy Ah Qué bueno que nos asignó juntas Esta ruta te gustará Hola, chicas Buenos días Hasta se ven los brillitos de la nieve y todo Está muy bien cuidado ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! Gracias Muy bien cuidado todo No sé si ustedes lo alcancen a apreciar por la calidad del video Pero la nieve se le ven pequeños destellos Brillitos Hola, ¿me da mi caballo? Qué buena chica Mira quién llegó Gracias Vamos Muy bien Hola, Shimmer Mira quiénes decidieron unirse Sí, sí, sí Una para ti Una para ti Uy 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 Y uno para ti Ya van a empezar los plomazos ¡Ábrela! Pónganse cómodos Los plomazos Muy bien Bien, saben cómo es esto Hagan sus rutas Anótelo en el registro y eliminen a los infectados Si ven que la situación los supera Regresen aquí No hagamos estupideces Bien Andando Ya llevan cuatro años matando infectados y no los pueden erradicar No, pensaría que en cuatro años ya se los acabaron pero... ¡Arriba! Pero parece que no hay más de los que imaginamos en las montañas Qué bonito paisaje, caray Me gusta este ambiente nevado De hecho, creo que es el que más disfruté en el The Last of Us 1 ¿Se acuerdan que hay una parte en la que empieza a nevar? Y que juegas con Ellie Esa parte como me encantó, eh El entorno estaba muy bien trabajado Justo como ahorita Pero mejor todavía porque está más chido este ¿Qué? ¿Nos brincamos la parte de los plomazos? ¿Quiénes son ellos? Hola Hola ¿Qué estabas soñando? Estuve hablando Estabas haciendo lo que haces con los dientes ¿Dónde estabas? Trae tus cosas Te muestro ¿Qué? Confía en mí Vamos Por aquí Está muy fuerte esa chava No sé si lo notaron pero tiene unos brazotes Así le anda partiendo el hocico a quien sea, eh ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol? ¿Y haga más calor? No No puedo esperar ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto Vean la nieve Vean la nieve Vean el efecto de la nieve Qué bonito ¿Cómo va dejando el caminito? Hasta puedo dar vuelta Hacerme pa'cá Y ahí dejo el caminito de la nieve ¿Para dónde se fue? Ok, lo veo ¿Qué? ¿Te regresaste, maje? Va Va y se regresa ¿Se fijaron? Se aventó un doble salto ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? Estuve inquieto ¿Tú también? Entre más al sur vayamos más lindo se vuelve ¿Quieres seguir y conducir hasta México? Pensé en eso Veríamos dónde nació Manny Sí No creo que esté a la altura de sus historias Sí, claro Seguro que no ¿Manny? O sea, se llama Manuel pero le dicen Manny ¿Hiciste todo esto en la oscuridad? Sí Bien, vamos ¿Qué? Yo no veo nada Ah, o sea a la caminata se refiere, ¿no? ¿Qué hizo esta caminata en la oscuridad? Ah, ya, ya entiendo Yo dije, ¿qué hizo? Yo no veo nada Esperaba ver una estructura o algo así pero creo que no se estaba refiriendo a eso precisamente Si seguimos así estaremos cansados para el viaje de hoy No está tan lejos Oye, ¿Mel está bien? Se ve un poco distraída últimamente Estará bien Deja de actuar raro ¿Me asustas? No estoy actuando raro Yo digo que sí Yo digo que no deberías seguirlo a estos territorios Hay que saltar esto con cuidado Aunque bueno cualquier cosa seguro ella le puede partir el hocico fácil fácil facilísimo ¿Vas a romper con él? ¿Qué? No Ya quisieras Ah, gracias Ya tuve suficiente Aquí, ¿qué? Corremos Es como tutorial de mantén presionado Tendrás que correr para lograrlo Si tú puedes yo también Ouch Ok Oye, se corre con L1 Qué curioso ¿Qué es eso? Estarás bien Está muy alto Vamos Ay, jole No manches Ok Si me caigo no me salgo Oye Mírame a mí Abby No mires abajo Vértigo Vértigo A la vértigo Owen ¿Tenemos que regresar por aquí? Aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby Deja de coquetear Ok Por aquí Subimos por acá ¿Es esto? Llegamos Mierda Es una ciudad Sí ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras Vi una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de allí y hay un par de puestos más en medio Tienen electricidad armas Son muchas personas Lo resolveremos Ok Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo Sí, claro Van a estar dispuestos a compartir esa información Pues los obligaremos ¿Te estás escuchando? Bien ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Mel está embarazada Muy bien No es lo que piensas ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto van a querer regresar Podemos convencerlos ¿Cierto? Sabía que no podía contar contigo Abby Quiero lo mismo que tú Pero no de esta forma Oye No Nos vemos en la posada O sea ¿Cómo? Al demonio ¿En serio? ¿Va a ir sola? Ok Este O sea ¿Cómo? ¿Estos son saqueadores? Ya lo entendí ¿Son saqueadores? ¿Son saqueadores? ¿Quieren asaltar ¿Quieren asaltar a la gente de la ciudad? ¿Qué está pretendiendo hacer? Aquí no Definitivamente Definitivamente por ahí no A ver ¿Será por este lado? Probablemente No Tampoco A ver ¿Será por acá? ¿Subir? Ok ¿Subir más? ¿En serio? ¿En serio va a querer ir sola a secuestrar a alguien? Y sacar la información de no sé qué carambas en este en este punto me siento confundido ¿Eh? En este punto tengo que confesar que me siento un tanto confundido porque no sé qué es lo que pretende esta chica ¿Pretende secuestrar a alguien? ¿O qué es lo que está intentando hacer? Ok Si es por este lado Ya le voy agarrando ¿Eh? Ya le voy agarrando ¿Por dónde me tengo que ir? A ver ¿Por acá? ¿Por acá? Y luego bajamos por aquí ¿Me voy a encontrarte? Tengo el presentimiento de que me voy a terminar encontrando con Eli y su ¿Qué? ¿Qué? Estoy agachado Ok Ya Ya pude Ya pude Sí que pude ¿Me puedo terminar encontrando con Eli y su patrulla? Creo que eso es lo que le preocupa Creo que está enojada por eso Está enojada por eso porque embarazó a Mel No sé quién sea Oh Viene algo Espérate ¿Aún sigues con vida? ¿Qué es lo que crees? Que claro puede revivir En este juego lo curioso es que cualquiera puede revivir son muchos Cadáveres Everywhere No ma cayu Ok Hay que llevársela tranqui porque me hace que Eli y su patrulla hicieron esto o quién sabe ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Escuché un sonido ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ay, hijo de su madre! Ok ¿Esto qué? ¿Empujamos? Jale Muévete Ok, ya la quebramos o lo quebramos no sé quién era No sé Pero ya lo quebramos Más cadáveres oye aquí hicieron una masacre ¡Mierda! No ¡No! ¡No! ¡Mierda! Me libré ¡Me libré! No, me volvió a caer Me volvió a caer Me volvió a caer el infeliz Ok Cuerpo a cuerpo Esquivar y cuerpo a cuerpo ¡Ande! ¡Andale! ¡Andale! ¡Órale! ¡Los puedo matar a trancasos! ¿Viene otro? ¿Acaso escuché bien bien otro? Creo que escuché otro, ¿eh? Sí, escuché y viene otro ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Aquí hay una cabaña! ¡Aquí hay una cabaña! ¡Súbete! ¡Súbete! ¿Quién no prende la linternita? Ellos no trepan, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Mi hombro! ¡Uy! ¡Qué miedo! Ahora sí ya empezaron los trancasos Ahora sí, equipa el botiquín Mantén R2 Para curar, ¿ok? Ahí está De mantener R2 Para curar, aunque realmente no me hizo Nada Digo, sería un desperdicio de botiquín, sinceramente Esperen Esperen, que no sé qué puede haber por aquí No veo a nadie No veo nada Parece que está despejado Este sitio Y me encontré unas balas Bien Esto es como una especie de túnel, al parecer Quiero ver si me encuentro Algo más Digo, si ya me encontré unas balas Chance Y me puedo encontrar unas cuantas más ¡Uf! Ya empezamos ahora sí, ¿eh? Ya empezamos ahora Este era el fuerte de alguien Pero murió Creo que son todos los cadáveres Que encontramos ahí Del otro lado ¿Puedo apuntar así? Es una mala idea Sí, sí puedo Sí, sí puedo apuntar así Pecho tierra ¡Uy! 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 Se le dio en la jeta, ¿no? Era lo que me preocupaba Era lo que me preocupaba No darle en la cabeza Pero sí le di ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sí pude! ¿Quién más? Dime que ya no hay más Levantarse, ok Ok ¡Uy! ¡Salí vivo! ¡Uy! Pero presiento que me puedo encontrar más, ¿eh? Si ya salieron dos Me puedo encontrar más Acabo de encontrar otra casa Tiene que estar cerca Me acabo de encontrar otra casa Y esta tiene un asador Y mira qué casualidad A mí me hace falta uno Oh, oh Oh, oh ¿Qué es eso? Mantener para escuchar Ok Ahí está Parece ser que Ahí está la mona esta Quédate agachada Para acercarte a los enemigos Y presiona triángulo Para agarrarlos Ok, ya, ya voy Despacito, ¿eh? No hay más Al parecer solo es ella Voy, voy, voy Aquí ¡Uy! ¡Buena! Matar sigilosamente ¡Duérmete! 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 ¡Guau! ¡Qué pantallota! Aquí se jugaría bien Bien Chido El de Last of Us En una pantalla de esas No apenas como para tener una de esas Y disfrutarlo en 8K HDR Aquí hay un caballo Creo que ya no hay nadie más aquí, ¿eh? Mi habilidad para escuchar No me dice que haya nadie más Así que voy a confiar en mi habilidad para escuchar Que dice que no hay nadie ¿Por qué no confías? ¡Abi! Confía Si no escuchas a nadie No hay nadie Claro que siempre puede haber uno calladito No sé Abajo de la cama, ¿no? Abajo de la cama me sale O de aquí del ropero, del armario Ok, un radio Nada, nada, nada Ok Ok, ya saqueamos todo el piso de arriba Y no hay nada Bueno, sí Me encontré unas balitas Nada más Ahí hay uno Ahí hay uno Atentos Atentos Solo hay uno en esta habitación Solo hay uno en esta habitación Y será mío Ahí está Mátalo, mátalo Rápido Rápido Duerme Duerme Mi desgracia de la humanidad Vierta Ya me vio ¿Ya me vio? Sí, ya me vio No Se me olvidó con cuál pegó Con este, sí ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! Ya ¡Venga, venga, venga ¡Oye! Oye, esto de que los puedas matar a trancasos me gusta Me agrada Me agrada esto de matarlos a trancasos, eh ¡Qué buen toque! ¡Qué buen toque! Porque no siempre vas a tener munición Claro que ahorita sí tengo, pero Si lo puedo golpear, ¿para qué? ¿Para qué le apuntamos, no? Porque hay que estar balas Valiosas Digo, no se dan en los árboles Las balas Hay que Hay que guardarlas Para emergencias ¿Qué es esto? ¿Primeros auxilios? Ok ¡Oh! Para recuperar salud Bien Esto es lo que necesitaba Y creo que ya puedo salir de aquí Oficialmente No se oye que haya nadie más balas Una bala, de hecho Solo es una bala Ok Soy libre Ya me perdí ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Escucho algo? Sí Allí Justo enfrente ¿Ven esa mancha blanca? Es un Es un loco Para saltar Ok, tengo que saltar esto Uy No me oyó No me oyó, ¿verdad? Dime que con el aire Ni siquiera me oyó Mierda Ahí está Ahora la pregunta es ¿Podré llegar a él Antes de que se voltee? Hay otro a mi derecha Dime que no me ve Dime que no me ve Escuché otro a mi derecha Eh, se los juro Ah, este traía una bala Bien Se los juro que escuché uno a mi derecha ¿Dónde está? A ver Ahí hay Uno, dos, tres No, parece que el que escuché Me engañó, eh No, no, no hay nadie En realidad Uno, dos Y tres Son los que hay Están estos Creo que los puedo evadir a ellos Si me voy por la izquierda Posiblemente esos de la derecha Ni cuenta se den Sí, creo que no se dan cuenta Entonces el preocupante Es ese que está ahí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Uy, por poco y me ve Creo que acaba de aparecer otro Uno, dos Tres No, creo que se movió más bien de lugar Sí, debe ser eso Se movió de lugar Ok Entonces vamos por este Así Venga, 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 venga Con que no se regrese Con que no se regrese Todo está bien Venga, uno menos Me dio una bala Cuidado, cuidado, cuidado Tiene de regreso Aquí no me ven ¿Sí? ¡No! ¡No! Méndiga, parece que me está persiguiendo O méndigo, no sé Ni siquiera distingo ¿Qué son? Venga, 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 venga No te voltees, no te voltees No te voltees, no te voltees Eres mío Duérmete, bestia El otro me ve El otro me ve No, no me alcanzó a ver Uy, qué bueno Uy, qué bueno Ya solo está él Creo que si le meto un plomo No lo escuchan Creo Puede ser A ver, voy a tratar de ir rápido Hacia allá Aprovechando que está ahorita Aquí a la vuelta de la esquina Ahí está Uy, deshice de los tres Creo que este De este ya me lo pude haber ahorrado ¿Sabes? Ya una vez que me deshice de los otros Pude haber pasado simplemente Inadvertido Ahora, camino de la izquierda O camino de la derecha Pues no se ve nadie No se Mejor dicho No se oye nadie Pero quién sabe Iré por el de la derecha A ver qué pasa De hecho pude haber ido Por cualquiera de los dos Digo, llevan al mismo lugar Yo por quererlo hacer de jamón Dije A lo mejor alguno me lleva a un lado Y el otro a otro Huellas Huellas de caballos Y la patrulla Y ahorita le caen, ¿no? Sigo sin saber qué es lo que está Qué es lo que quieren No se Vamos, por aquí. Ok, aquí el clima está diferente. Definitivamente no estamos donde está ella. ¿Extrañas estar con él? ¿Con Jesse? ¡No! Hace mucho tiempo que están juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia, pero estábamos juntos por inercia. Por inercia. Oye, ¿por qué nunca hablamos de esto? No lo sé. No me parecía... La verdad, nunca me hablaste de Kat. Sí, porque... No hay mucho que decir. Solo tenía la impresión de que no te caía bien. No me cae ni bien ni mal, en realidad. Bien. Creo que es una artista talentosa. Ya empieza a gustarme tu tatuaje. Muy noble de tu parte. Creo que no era la indicada para ti. Interesante. Cállate. Muy bien. Criticando a los ex, ¿no? Típica plática. La típica plática. De criticando a los ex. A las ex. Mejor dicho. Amigos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de suscribirse. Y dejar su like en la parte de abajo. Activa la campana de las notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevo episodio. Recuerden que su apoyo es muy importante para que sigamos subiendo más rápido esta serie. Yo creo que hoy mismo sacamos el siguiente capítulo para que no se lo vayan a perder. Yo me despido y nos vemos la próxima. Chao.